De la escuela de dar la mano aunque duela De peque me enseñaron que el saludo no se niega El rap es mi salida y le debo una vida entera Y el que ensucie esta cultura no forma parte de ella Mil secuelas quedaron en mi pecho tras tu ausencia Atrapado en un gadito sin salida de emergencia Lo importante es respetar y eso nos enseña en la escuela Y no intentes parar el tiempo porque vuela Y el mío vuela más alto que el de la mayoría Porque tengo un padre arriba y quiero subir a abrazarlo Ya me está entrando la prisa Aunque sé que él no querría verme tan pronto Y de momento le mando abrazos en forma de poesía La vida está hecha de instantes que ya nadie valora Y cuando te haces grande intentas darle al rebobina Pero ella no rebobina Si no es tu cabeza quien lo hace Y intenta hacer las paces con tu conciencia Y es que todos somos esclavos de la brisa Somos trozos de desgracias y sonrisas Somos ilusiones y esclavos de la verdad Aunque encierren a un rapero por decirla Y vuelvo para casa cabizbajo Dándolo todo sin ofrecer nada a cambio No te fies ni del cariño que te da una persona Porque una rosa es bonita hasta que la coges de abajo Intento ser yo mismo y pasar página Aunque tu historia me ha marcado más de una lámina Que no te extrañes si estoy triste y te sonrío Que hasta detrás de la risa del Joker se esconden lágrimas Las mismas lágrimas que derramé cuando tú te marchabas Y sabía que no volvería a verte Y desde entonces voy follado como Vettel Saliendo por las noches y haciedo de un lunes, viernes Me lío un piti rápido, lo prenso y vuelvo al ruedo Mi pilo fatigado pese a noches de desvelo Ayer soñé contigo y no me arrepiento de hacerlo Aun sabiendas que la ilusión siempre forma parte del sueño Tengo frases rotas que se follan a todo el panorama entero Y me niego a sacarlas por el miedo El miedo que tenía en clase cuando era pequeño Y se acercaban en manada para reírse de mi cuerpo Mi físico ha cambiado, mis letras dan aliento Aunque yo soy quien se quede sin aire cuando la suelto Abro la libreta, escribo y se colapsa el tiempo Soy el único capaz de sacarle ruido al silencio He tenido meses de descanso Me termino veces estresando el tren Es el tiempo pasar rápido, no te das cuenta A veces el mundo no evoluciona Tú llorona por la paga de fin del mes Como una mandragora te quedas Cuando tu music te visitas no se pega En tus rimas vacías mentiras Lo que se ve al contrario de tu suela Con Albert Caballer tú te quedas Llamarme loca no soluciona La respuesta a la locura es la causa Y el humano es el problema Estoy lejos de mi futuro Enferma rameras del gobierno Se hacen llamar enfermeras La music es el ring bang y la mente es low Tú quieres triunfar, eleva tu voz Quieres enseñar, aprende de drones Suena el tic-tac, despierta Papá, ¿dónde estás? No quiero preguntar Te quisiste escapar de tu realidad Y que despreciar tu cara con la máscara incrustada Mi madre siendo más cara Nos ha mantenido sola igual Ilustra y borra Ilustra moda Niños recién salidos de la incubadora Insulta y llora Ratas hincando estacas Vendidos por mentiras baratas No se busca la vida Y buscan droga La sociedad es un asterisco Ahora se quejan porque antes discos Les meten implantes de sonido Se ponen a criticar por Instagram Sacando música comercial Hablando con govisto Van de listos para subir su listón Cero contenido Dicen ser calles sin acciones morales No hacen nada por el hip-hop La música es el link Y la mente es long Tú quieres triunfar Eleva tu voz Quieres cobrar Ponte a trabajar Quieres triunfar World, 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 world Apartas y aportas Apartas portadas baratas De tus historias rotas Niñas chafadas sin salir de la cama Pero cuando se enfada Es una fiera ingrata Loba loca Paso del peso de los toyacos El under sube Pero la envidia sigue abajo Me llaman Aníbal de mis letras de odio Que permitan la locura Y dejen de hacernos daño La música es el ping-pong Y la mente es low Tú quieres triunfar Eleva tu voz Quieres enseñar A aprender del bronze Suena el tic-tac Despierta Despierta La música es el ping-pong Y la mente es low Tú quieres triunfar Eleva tu voz Quieres cobrar Ponte a trabajar Quieres triunfar Cuar 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 Mis tres reales y yo Mis tres reales y yo Mis tres reales y yo Siempre firman el golpe Mis tres reales y yo Lo más pesado del bloque Mis tres reales y yo Me respetan el que ese perro pi 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 Voy sin freno y no le pongo fin La más pura la tiene mi ti En el barrio se huele mi shit Loco Botella de whisky, bolsita de coco Mami, por acá andamos todos locos Mis tres reales y yo 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 Siempre firman el golpe Mis tres reales y yo No más pesado del bloque Mis tres reales y yo Voy a cagarme en todos esos pussy Fuck, rapéritos pussy Sigo lo grave, me follo a la music Tirre muñeco que parezco churri Me explota el fondo, quiere mi servicio No es por el ocio, más bien por el vicio Sigo lo mismo desde los inicios Fiel al negocio pa' hacer beneficio Tengo respeto y nadie dice nada Yo soy un gaster, raicón y montana No voy armado pero sobran balas Ando tranquilo, me ven dice mama Fiel a mi banda y fiel a mi bandido Me juego la sangre por to' mi vampiro La verdad delante quiero a mi cretino Pero mis amigos son pocos, pero son amigos Mis tres reales y yo 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 Siempre firman el golpe Mis tres reales y yo Lo más pesado del bloque Mis tres reales y yo Ratatatatá El gordo más pesado del bloque Un lado Suco Dani, Zapen Tenemos tres, dos, uno Yapi, Yapi, dos Yapi Uno Pedro, paso a Yapi ¡Muy bien!